Muy buenas noches para todos y bienvenido a esta sesión de emprendimiento con Doterra y les quiero contar esta historia, mi historia, de cómo pasé del mundo corporativo a ser una emprendedora. Como ustedes también pueden hacerlo, en qué consiste este trabajo, cómo funciona Doterra, cómo nos paga, qué son esas cosas importantes que deberíamos saber antes de escoger este camino de liderazgo. Mi nombre es Leila Ormazábal, soy fundadora de la botica esencial de esta comunidad de la que todos ustedes forman parte, soy líder diamante y fundadora de la compañía en Centroamérica y hoy estoy trabajando junto con el equipo para que también podamos ser fundadores del mercado de Chile. Así que les cuento la agenda y lo que vamos a hablar esta noche porque les pido toda su atención, su presencia aquí en alma, en corazón, en cuerpo. Va a ser una hora y les prometo que va a ser una hora súper entretenida, una hora que va a valer la pena, una hora en la que ustedes se van a llevar algo, un aprendizaje, una tarea, una misión. Entonces vamos a partir contándoles cómo fue mi proceso, yo que ya llevo más tiempo dentro del equipo haciendo este negocio. ¿Cuál es el modelo? O sea, ¿qué es eso que se llama multinivel? ¿Quién es Doterra? ¿Cómo es que nosotros trabajamos? Porque creo que eso es algo que genera mucha incertidumbre. Es como, ok, se ve bueno, pero ¿qué es lo que hacen? Entonces de eso vamos a hablar también. ¿Cómo nos pagan? Y ojo que aquí no voy a entrar en grandes detalles, sin embargo, quiero que se lleven una idea. Así como, 80-20, ¿cómo funciona este negocio? Que puedan encontrar y definir cuál es su camino, qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer y con qué se quieren comprometer. Cómo vamos a comenzar a trabajar juntos y algunos aprendizajes, algunas cosas que yo creo que vale la pena que las digamos en voz alta y que no sea así como, ah, bueno, en el camino. Por cierto, debí haberte dicho esto. Así que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, los invito a que escriban por el chat, ¿ok? Así que, ¿quién soy yo y cómo fue que llegué a este mundo del emprendimiento? Escogí esta foto porque realmente representa mi realidad, mi día a día, lo que muchas veces no mostramos en el Instagram y es una foto de la maternidad real. Yo soy ingeniera de profesión, tengo 38 años, dos hijos, Trini ya tiene, imagínense, va a cumplir 13 años. Tengo toda una adolescente. El Tommy tiene 10 años y cuando comenzamos hace 6 años atrás, estos niños eran muy, muy chiquitos. Entonces, yo vengo desde una experiencia en el mundo corporativo donde era gerente de recursos humanos, vivía en Panamá, de allá comienza esta comunidad. Y fíjense que algo importante que quiero compartirles y que quiero que sepan es que no era una persona saludable, que nunca habría emprendido ningún negocio, o sea que soy absolutamente adversa al riesgo. De hecho, yo pensaba que así como yo había entrado en Procter, antes de salir de la universidad, o sea, fue mi primer trabajo y el único que tuve. Y soñaba y pensaba, no, no, yo me voy a jubilar ahí después de, no sé, 40, 50 años. Ese era mi plan. ¿Por qué? Porque era un súper buen trabajo. O sea, yo trabajé aquí cuatro años en Chile, me fui para allá, me compré una casa, tenía auto, los niños en un súper buen colegio, viajaba, tenía un equipo. O sea, de verdad, era una vida muy glamorosa. Yo creo que para ser justo, tenía una buena vida. O sea, una vida que mucha gente decía, oye, qué buena suerte tuviste, o sea, qué buen trabajo, como que todo era perfecto. Y convengamos que todo era perfecto hasta que deja de serlo. O sea, yo creo que los años no pasan en vano. Y como a mis 31 años, llegó el minuto de los cuestionamientos. O sea, como siempre he sido una persona súper trabajadora, súper esforzada, súper comprometida. Y llegó un minuto en que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, paren, paren. O sea, llevo años trabajando aquí, como en donde siento que alguien más vive mi vida mientras yo estoy aquí trabajando. Mientras yo salgo de mi casa muy temprano en la mañana y llego muy tarde en la noche y estoy estresada, estoy cansada, estoy histérica. O sea, de verdad, yo en ese minuto de mi vida no quería más guerra. O sea, era como que quería que fuera ya sábado y el sábado y el domingo se pasaba muy cortito. Y creo que de cierta manera todos tenemos un poquito eso. Todos tenemos como que cierta incomodidad en torno al trabajo. Ya sea que de repente, no sé, no nos gusta lo que estamos haciendo actualmente o no hay un buen clima laboral o el jefe es muy demandante o no tenemos tantas vacaciones. Siempre hay algo que te incomoda. En mi caso fue así como creo que no está valiendo la pena. Ya la ecuación a mí no me hace sentido. Ya yo no me veo en esta compañía, no me veo en esta vida, en esta dinámica. O sea, como o era yo, o era yo, o era yo. Porque siento que estaba así como a un a un pasito de perder el control. Y para una persona que es súper estructurada, súper metódica, muy enfocada como en el resultado, los logros, era difícil. O sea, como sentir de que no tenía control de mi vida. No, no era un buen lugar. Entonces dentro de ese escenario, siendo yo la responsable de la mantención de mis hijos, para mí fue súper difícil renunciar. Entonces hoy que ustedes, la mayoría, tiene un trabajo, yo entiendo que es difícil esa decisión. Yo entiendo que explorar algo nuevo, sacar tiempo desde donde no lo hay para hacer algo más, es así como valdrá la pena. Y por eso les quiero contar de dónde vengo y les quiero contar lo mucho que aprendí en estos seis años. En donde hoy realmente tengo una vida mucho más tranquila, una vida en paz. O sea, siento que soy un gran ejemplo para los niños. Siento que soy feliz en lo que hago, que lo hago todos los días con gozo, que independiente de los desafíos, porque esto es un negocio y tiene desafíos. O sea, eso es súper importante que lo entiendan desde el día uno. No, no todo va a ser así como miel sobre escuelas, pero son los desafíos propios de un negocio. Así que, bueno, aquí, bienvenido, afírmense, los invito a meterse de lleno en esta montaña rusa de lo que es emprender con doterra. Lo que yo llamo como un emprendimiento con propósito, un emprendimiento seguro. Entonces, ¿cuál es este? Y aquí vamos a hablar del modelo de negocio. Entonces, quiero de una vez como sacar el elefante blanco que tenemos normalmente en la conversación. Porque aún hoy, en el 2022, hay mucha gente que piensa que el multinivel es lo mismo que una pirámide. Que esto no es un negocio real, que esto es así como es que me están contando el cuento. Todo el mundo me dice que es muy fácil, que es para todos, que se hace rápido, que me hago millonario. Entonces, ¿qué es qué? Una pirámide es lo que, de hecho, anda circulando por ahí. Son estas típicas mandalas donde yo vengo y doy dinero y me van a prometer que voy a recibir más dinero. ¿Ok? Eso sí es una estafa. Eso sí no es legal. Eso no tiene nada que ver con la industria del mercadeo en red. ¿Ok? Doterra no es una pirámide. Doterra es una compañía que se distribuye los productos a través de sus mismos distribuidores. ¿Ok? Y así como esta compañía, hay muchas otras que les voy a mostrar. Pero una de las grandes ventajas del multinivel es que es como, es un mejor negocio. Es una mejor alternativa de generar ingresos. ¿Por qué? Porque la inversión es muy bajita. En el fondo, tú tienes una compañía, tú escoges una compañía con la que te sientas muy conectado a nivel de producto. Y por la compra de esos productos, tú puedes hacer un negocio. Un negocio que obviamente cada uno tiene su propia como sucursal, por así decirlo. Pero esto es un negocio y es un trabajo. O sea, aquí ninguno de nosotros está como probando a ver cómo le hace. Esto no es un pasatiempo. Requiere foco, requiere trabajo. ¿Ok? Pero sí es algo que vale la pena mirar. O sea, yo les decía al comienzo, yo soy ingeniera y a mí en la universidad le faltó este ramo. Nadie me explicó que había un tipo de trabajo en donde yo podía asociarme con otra compañía y que ellos hicieran toda la parte como difícil de la elaboración del producto, de la promoción, de las entregas, los de pacho, los pago y yo solo me encargara de la venta. Y eso es lo que nosotros hacemos en Doterra. ¿Ok? Ahora, ¿quién ha intentado antes un negocio? Porque convengamos de que, y les quiero mostrar este paralelo porque incluso hay otras dos como figuras en este modelo de negocio o en las alternativas que nosotros tenemos para trabajar. Por ejemplo, antes cuando yo trabajaba para Procter, ¿cuáles eran las características de eso? Como que obviamente tenía un jefe y estaba el jefe de mi jefe. O sea, hay una estructura. ¿Ok? Donde mucha gente comienza en este trabajo y la verdad es que es difícil ascender porque cada vez hay menos puestos, puestos como gerenciales, puestos directivos. ¿Ok? Pero normalmente uno cuando trabaja así de 8 a 5, trabaja en una ciudad o trabaja en un país, o sea, como que está limitado. ¿Cierto? Y una característica súper importante es que vamos a intercambiar nuestras horas por dinero. O sea, yo voy a tener un contrato de trabajo que me genera cierta seguridad hasta que ya deja de serlo. Entonces, en ese contrato me dicen, bueno, usted va a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 y le vamos a pagar esto. Y tiene 15 días de vacaciones. Entonces, si yo por ese motivo necesito tiempo como fuera, entonces no voy a generar ingresos. ¿Ven? Y por respecto al tema del salario, nosotros tenemos un salario y ese salario está sujeto como a incrementos y así, pero en general la gente se tiene que mover de compañía, de industria, tiene que como adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias para poder ir mejorando su salario. Pero nunca, o casi nunca, digamos, como uno gana más que su jefe. Como que siempre va así en ese orden. ¿Cierto? Vamos a trabajar probablemente en un lugar físico. Hoy, afortunadamente, más gente trabaja desde la casa y tiene esa flexibilidad que es importante. Y por último, yo creo que algo característico del trabajo corporativo es que a menos que tú estés en una multinacional o en un área como que bien específica que requiera entrenamientos adicionales. O sea, probablemente nadie se va a preocupar de tu desarrollo, de tu desarrollo como persona, de tu desarrollo como profesional. O sea, solo se van a limitar a darte las herramientas que necesitas para hacer el trabajo para el que fuiste contratado. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es como la otra cara de la moneda? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en doTERRA? Bueno, en este caso, yo soy mi propio negocio. Yo soy mi propia jefa. Y ustedes, cada uno de ustedes, tiene que tener esa autonomía, esa disciplina, esa constancia para trabajar, aun cuando nadie te esté pidiendo resultados. Aun cuando nadie esté mirando. ¿Ven? Pero tiene una gran ventaja. Y es la movilidad. O sea, uno trabaja desde casa y trabaja con cualquier, en el fondo, con cualquier mercado. Yo comencé en Panamá, hoy estoy en Chile, y si mañana a mí se me da la gana de irme a trabajar y vivir en Hawái, entonces bien pudiera hacerlo. Como que cierro mi computadora, agarro mi celular, mis niños, y me voy a vivir la vida y a trabajar desde allá. ¿Ven? Eso es una característica súper importante para la gente que, de repente, por el trabajo de su pareja, requiera moverse. O que tenga el deseo de vivir en otros países, de tener un esquema y un horario distinto. ¿Ven? Algo que me encantó y que lo he vivido en primera persona, porque me encanta viajar, es que uno puede generar ingresos, puede ganar dinero mientras no estás activamente trabajando. ¿Por qué? Porque en el fondo tú creas una red de consumidores, y esos consumidores compran como a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, cuando ellos quieran. ¿Ven? Es un trabajo sumamente flexible. O sea, lo podemos hacer hoy desde la casa, mañana desde el jardín, pasado mañana desde un restaurante. O sea, nosotros tenemos esa decisión y esa opción. ¿Ven? Y por último, siempre estamos aprendiendo. Siempre, siempre. Y de muchas cosas, distintas cosas. O sea, que me sirven en doterra y me sirven en la vida. Como habilidades de comunicación, de presentación, de manejo de conflicto, de negocio, de finanzas. O sea, cosas que me puedo llevar a cualquier otra cosa que yo quiera emprender. Ahora, no solo existen como estos dos trabajos en lo que es el ingreso lineal y el ingreso residual. O sea, si ustedes nunca han escuchado de este concepto, el ingreso lineal es cuando a mí me pagan por el trabajo realizado. ¿Ven? Entonces, cuando, digamos, acá en el equipo tenemos varias personas que son terapeutas. ¿Ya? Entonces, ellos, de cierta manera, son más libres que en el modelo tradicional, porque ellos tienen como sus propios clientes y a lo mejor trabajan desde su casa. Sin embargo, el problema es que a ellos les pagan por lo que ellos hacen. Por lo tanto, si un terapeuta se le ocurre tomarse dos meses de vacaciones, van a ser dos meses en los que no va a trabajar, en los que no va a recibir ingresos. ¿Ok? Siempre va a ser la ecuación por uno. ¿Ok? Ahora, de este otro lado del ingreso residual, no solo tenemos las compañías de multinivel. O sea, creo perfectamente que podríamos como tener este paralelo y esta conversación e invitar a alguien que tenga un negocio. O sea, hay mucha gente hoy en día que ha emprendido, que tiene negocios andando. Y no sé, voy a tomar de ejemplo mi vecina que tiene una pastelería. Ella es dueña de su tiempo, ¿cierto? Ella es su propia jefa. Tiene algunas de las características que vemos de, aunque son similares a do Terra. También tiene como, digamos, este ingreso residual que ella montó en la pastelería y a lo mejor vende en línea. O sea, como hace domicilio. Y obviamente todo ese trabajo que hizo en algún minuto, en algún minuto ella, como se puede salir o puede vender su negocio. Entonces, sí los dueños de empresa van a, el dinero va a trabajar para ellos. Pero el punto es a qué costo. ¿Ok? ¿Cuánto nos cuesta montar un negocio? ¿Cuánto es la puesta en marcha para hacer cualquier cosa? O sea, piensen en una oficina, piensen en stock, piensen en publicidad, piensen en empleado, piensen en todas las cosas que implica tener cualquier tipo de negocio, por más pequeño o grande que sea. Entonces, ahí es donde el modelo del multinivel se vuelve muy atractivo. Porque nuestra inversión es, como decíamos antes, es mínima. Y nuestra inversión somos nosotros mismos. Entonces, más adelante vamos a ver qué es en detalle, pero creo que entendiendo esta diferencia, ya por ahí uno empieza a decir, esto me parece como atractivo. O sea, a lo mejor ya antes trabajaba en oficina y estaba bien, estaba contento, pero con la pandemia tuve la oportunidad de trabajar en mi casa, tuve la oportunidad de tener un poquito más de vida y me quedó gustando. Y resulta que ya no quiero volver a la oficina. Pero esa es la opción. Es volver a la oficina o ya dejar ese trabajo. Entonces, por eso quiero que se abran a la posibilidad, que se abran a la oportunidad de conocer, de conocer Doterra. Ahora, como les decía antes, no es la única compañía y aquí les traje como un listado para que vieran otras. Hay algunas que están en el país y que son muy antiguas. Ojo, Doterra es una compañía que tiene apenas 14 años y tiene todas estas otras que pueden llegar hasta casi 100 años. Sin embargo, es la que ha crecido más rápido. Hay empresas como Anway, Avon, Herbalife. Fíjense que esta de Boardwork, que es la de las Thermomix. Fíjense que este negocio, yo hago el paralelo con Doterra y digo, no, Dios mío, esa gente se está perdiendo. Yo, la chica que en el fondo es mi consultora de Thermomix, es una persona súper comprometida con su comunidad. O sea, siempre está ayudando, siempre está sirviendo. Es muy agradable, así como que te dan ganas de comprarle todo. Sin embargo, yo siento que su talento está desaprovechado porque ella le pagan una única vez por su trabajo. O sea, ella todos los meses tiene que vender la Thermomix y convengamos que sí, si vende, no sé, 20 Thermomix, se hace como un millón de pesos. Pero al otro mes parte en cero, en cero, porque realmente no hay una fidelización de los clientes. O sea, yo compré la Thermomix y después, bueno, compré la Friend, compré como un par de accesorios, pero la comisión de eso es súper, súper bajita. En cambio, en Doterra nosotros estamos creando una red de consumidores de por vida. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cambiar hábitos. ¿Ok? Bueno, otras compañías que más conocías, Natura, Nuskin, Oriflame, For Life, que también tiene cosas así de bienestar. Entonces, ¿qué es lo importante cuando yo digo, oye, me gusta la industria? Que escoja una buena compañía. Y por eso, antes de hablarles de Doterra, quería hacer esa cotación, porque no da lo mismo lo que ventas. O sea, si no fuera por estas botellitas, yo no estaría en Doterra. O sea, si no fuera por el impacto que tuvieron en mí, en mi salud, en mis hijos, en mi vida, entonces yo no estaría aquí. O sea, no es un tema del multinivel, es un tema de que estoy comprometida y amo la visión de la compañía. Soy esa persona que junto a Doterra quiere ayudar al mundo a sanar. Esta foto es de como de mi, bueno, segunda o tercera convención, ya ha ido como siete veces, no, menos, como seis veces, o cinco veces a las oficinas en Salt Lake City, en Utah. Y estamos hablando que Doterra es la compañía más grande de aceites esenciales en el mundo. O sea, es la líder del mercado y es una compañía que no solo se enfoca en eso, en aceites esenciales, sino que estamos en la industria del bienestar. ¿Y a qué me refiero con eso? Que nosotros vamos a tener Doterra en el baño, en el dormitorio, en la cocina, en la lavandería, en el patio, en el jardín, en todos lados. O sea, nosotros vamos a poder cambiar nuestro estilo de vida, tener opciones más naturales que van más allá de la aromaterapia. O sea, es el champú, es el jabón, ahora recientemente es toda la línea de cuidado de la piel, de bloqueador solar, y año a año Doterra es una compañía que está innovando, que siempre está buscando darnos mayores soluciones, como tratar de que en cada rincón, para cada desafío que nosotros tengamos, haya una alternativa natural. Próximamente, así como en un mes más, vamos a tener una nueva convención, se van a lanzar nuevos productos, les anticipo que viene algo para la salud metabólica, que todos vamos a querer ahí entrar a mirar. Es una compañía que tiene más de 13 millones de socios en el mundo. O sea, no es una compañía pequeñita, no es algo así como de, bueno, ahí hay una gente que está ocupando aceites esenciales, imagínense que solo en Latinoamérica está presente, en México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, y ahora Chile. Y de este al próximo año va a abrir El Salvador, va a abrir Panamá, y así va a seguir como expandiéndose en Latinoamérica. Pero está presente en más de 135 países, y un punto no menor es la retención. Entonces, ahí voy a hacer la acotación con las otras compañías de multinivel. La diferencia con Doterra es que una vez que la gente prueba sus aceites esenciales, que tiene un kit, si tiene el acompañamiento correcto, si tiene la educación que requiere, la gente se queda comprando los productos. O sea, son productos que realmente van más allá, que cumplen con su objetivo, con lo que promete, y eso hace que nosotros podamos tener un negocio saludable. O sea, que si nosotros decimos, mira, si yo voy a hacer negocios con Doterra, me voy a asociar, puedo confiar en que todo el trabajo que estoy haciendo, como que no se va a ir de repente por ahí por una mala decisión. Es una compañía, ojo, que no tiene deudas, no está abierta a la bolsa, no tiene intereses como personales, no está enfocado netamente en la última línea, sino que sus dueños, sus siete fundadores, están enfocados en el servicio, en mejorar la calidad de vida de las personas, en empoderar a un cultivador, a un cultivador, a un cosechador, a un distribuidor de esta red botánica mundial, de la cual nosotros abastecemos los aceites esenciales. La estrategia eco-impacto implica que están trabajando, generando agrupaciones con cientos de pequeños agricultores, para que ellos puedan tener una mejor situación, que estén más organizados, que se pague mejor por ese aceite que estamos consumiendo, y no hay ningún otro aceite esencial igual al de Doterra, que venga del mismo lugar de origen de las plantas, porque tenemos este 98% de exclusividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta compañía? ¿Cuál es el rol de un distribuidor de Doterra? Bueno, nosotros nos gusta enfocarnos en estas cinco actividades, que se llaman pipes. Pipes es de tubería. Nosotros, la medida que trabajamos en ir sobre esta tubería, vamos a poder ir creciendo nuestros negocios. Entonces, la P implica que nosotros nos vamos a preparar, que vamos a estudiar, vamos a entender qué es la información que yo necesito dar a mis clientes, a mis consumidores. La segunda, que es de la I, de Invita, es que voy a compartirles los beneficios que he visto en Doterra, cómo funcionan, qué es lo que ellos pueden solucionar. Y lo puedo hacer en Zoom, lo puedo hacer presencial, lo puedo hacer uno a uno. El tercero es presentar en estas reuniones que les estoy contando. El cuarto es enrolar. O sea, es que todas las personas puedan tener un kit de aceites esenciales en su hogar. Porque por mucho que yo les hable de las maravillas de los aceites y ellos estén súper enamorados, a la hora, a la hora, si tienen un dolor y no tienen el aceite, no sacamos nada. O sea, realmente no estamos haciendo nuestro trabajo. Y el S que viene en relación al soporte, a la guía que yo les doy a los socios, a los clientes una vez que ellos ya comienzan. Ahí es realmente donde empieza el trabajo. El trabajo no está en simplemente contactar gente, sino que es que cuando ellos llegan, sepan usar su kit, sepan hacer estos cambios que son importantes para darles constancia en el tiempo. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo lo mismo. O sea, así como en algún minuto me estoy preparando con algunos y estoy invitando a cierta gente, a lo mejor con otro que venía de, no sé, la semana pasada o el mes pasado, ya lo estoy inscribiendo, ya le estoy haciendo su consulta a bienestar, le estoy entregando su kit. Entonces, ese es nuestro trabajo. Así como hay gente que va, no sé, el maestro va a enseñar a los niños a la escuela y el doctor va a atender a sus pacientes. Nosotros vamos a hacer todo este trabajo de promover el bienestar y de educar en bienestar. Por eso es que nosotros recibimos nuestra compensación. Ahora, ¿por qué vale la pena mirar este negocio? Y para mí, este es lejos la mejor forma de entender por qué yo quiero empezar, por qué lo quiero ver, así sea que no lo haga a tiempo completo, pero como un ingreso adicional. Porque por el lado izquierdo ustedes tienen como la vida que hoy llevan. El empleo tradicional, el de 8 a 5. Y aquí, ojo, mi planilla está hecha con 850 pesos el dólar. Pero para efectos prácticos, quédense con la idea de que una persona que trabaja construyendo los sueños de alguien más en una empresa, siempre va a estar como limitado su crecimiento y va a ganar lo que le den de incrementos salariales. Pero en general no es mucho más lo que gana en su vida. De hecho, depende mucho, y esa es otra acotación importante, depende mucho de su profesión o de su actividad. Hay actividades que son mejor remuneradas que otras. O sea, no podemos comparar lo que gana el mismo profesor con el mismo doctor. O un ingeniero con un abogado, o un periodista con una persona que hace aseo, o que de repente tiene un carrito en el que vende cosas. No todos van a tener la misma capacidad de generar ingresos. Sin embargo, cualquier persona que quiera ser doTERRA puede generar estos ingresos. Entonces, no depende de tu orientación, de tu educación, de tu cultura, de tu país. Depende de ti, ¿ok? Y en este ejemplo, yo les muestro cómo en un plan de largo plazo, en donde podemos crecer un rango por año, nosotros podemos tener ingresos mucho más altos de los que creíamos posible. Y yo creo que ese es un desafío y es algo que nosotros tenemos que poder trabajar. Hay mucha gente que siente que no es posible ganar más dinero. ¿Cómo yo voy a ganar 5 millones de pesos? ¿Es que mi profesión no da para eso? O es que no. Si alguien me dice que puedo ganar 5 millones de pesos, seguro que me está estafando. Seguro que me está engañando. Y no. O sea, hay otro tipo de negocio. Este es un tipo de negocio que va creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque en el fondo te pagan por tu trabajo y el trabajo de toda la gente que está en tu red. Entonces, en este caso, podemos llegar al rango ejecutivo. De hecho, no es el primer rango de negocio. El primero es el lead. Pero fíjense que de ejecutivo el primer año, de lead el segundo año, de premier el tercero, y se van triplicando en estos primeros años. Y en cuatro años, y para mí ese es el número importante y por qué yo le digo a la gente que tiene que comprometerse consigo mismo. Así como fue a la universidad, venga a ser doterra. Venga a tener y hacer crecer su propio negocio. Porque este negocio, en cuatro años o menos, porque depende de cómo cada uno lo lleve, puedes generar el mismo salario, el mismo nivel de ingreso que en tu trabajo tradicional. Entonces, tú decides, ¿quieres reemplazar tu ingreso? ¿Quieres multiplicar tu ingreso? O sea, simplemente quieres como tener un ingreso extra, pero fíjense que en cinco años podemos ganar el doble, entre un rango y otro. O sea, si de plata premier, la diferencia sí es significativa, en términos económicos, pero no en términos de volumen de venta. O sea, un plata vende nueve mil puntos de volumen y un oro quince mil. O sea, ni siquiera es el doble. En mi caso, por ejemplo, yo que soy la líder de esta comunidad, yo tengo el rango de diamante. Ojo, no todos los meses cierro en diamante. No todos los meses gano esta cantidad de dinero. Yo creo que en los mejores meses llegué a ganar, como con unos bonos y todo, que me gané la primera vez, como doce mil, trece mil dólares. O sea, los gané, los tuve en mi cuenta, los tengo ahí en mi oficina virtual. Entonces, les puedo decir de que es real. O sea, que mi upline, la persona que a mí me enseñó el negocio cuando yo me inscribí, ya era diamante. Y él hoy es diamante presidencial. Es el único diamante presidencial que tenemos en Latinoamérica. Así que, por cierto, los invito a seguir a Osvaldo, que lo pueden encontrar en Instagram, como Mago Os. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y esa es la pregunta que tienen que responderse. Yo les voy a mostrar lo que es posible con doTERRA. Y quiero que ustedes se hagan las preguntas correctas. Porque en el fondo, esto les muestra esta gráfica como el tiempo promedio real que le toma a la gente llegar a cada rango. O sea, a mí sí me tomó tres años y medio llegar a diamante. Y fue una cosa que pasé de oro a diamante. O sea, este rango me lo brinqué. Y en algunos meses he cerrado un platino. ¿Ok? Porque la diferencia entre uno y otro son tres equipos, tres sucursales, y estos son cuatro sucursales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que mis aceites me salgan gratis. Quiero tener un ingreso que me permita irme de vacaciones fuera del país una vez al año. Quiero poder tener un segundo hogar. Quiero poder jubilarme más temprano. Quiero poder, no sé, seguir el sueño de mi vida que no era este, no era el trabajo de 8 a 5. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Esta gráfica también les muestra como las formas en las que vamos a ganar dinero en doterra. Y algo que aprendí, que realmente hoy lo entiendo y lo agradezco, es que nos pagan de la manera más justa. Nos pagan para tener la cultura correcta. Una cultura que se enfoca en el servicio, que se enfoca en el otro. Esto no es un negocio, no es un negocio rápido, no es algo de venga y hágase rico mañana. No es eso. Así que, por favor, si ustedes están esperando eso, para que aclaremos eso de una vez. Ahora, ¿cómo podemos ganar dinero? Bueno, soy muy feliz porque, a diferencia de mi trabajo anterior, en este, en doterra, tengo 5 cheques. O sea, toda la semana yo recibo un paro. Y son estos 6 que les detallo a continuación. Entonces, el primero, que personalmente no lo recomiendo, y yo siempre les digo, ese no es el negocio, no te quedes ahí porque es una trampa, es la venta directa. O sea, hay gente que compra los aceites y se los vende a la vecina, a la amiga, a la compañera de la oficina, anda preparando rolones, y se dedica a eso, a vender un producto de 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil, porque quiere un ingreso rápido ahora. Sin embargo, cuando la gente tiene que pagar más caro por algo, compra menos. O sea, realmente ahí no estamos haciendo como un cambio de vida, un cambio de hábitos, que es lo que nosotros nos enfocamos en doterra. Ahora, ¿cuáles son los otros 4 bonos que normalmente cualquier persona recibe? Está el de inicio rápido, y esto es básicamente que te van a pagar un porcentaje, 5, 10 o 20% sobre lo que tú vendas en la semana. Porque obviamente estamos en el negocio de las ventas. Aquí, si no vendemos, no ganamos. O sea, si no estamos presentando doterra, si no estamos presentando el producto, entonces no va a pasar nada. Luego, ¿qué sucede a contar del día 61 de cada persona? Nos van a cambiar el bono. Ya no nos van a pagar esto, porque en el fondo el trabajo cambia, es distinto, pero sí nos van a pagar una comisión de por vida. O sea, cada vez que las personas hacen una orden, yo recibo una comisión. Y sea que los inscribí yo, o sea que los inscribió alguien más en el equipo. Entonces, ese es el negocio, esa es la magia del ingreso residual. Está aquí, en el uninivel. Pero ese uninivel es chiquitito al principio, porque nosotros vamos a tener 10 socios, 50 socios, 100 socios. Pero en algún minuto van a llegar a tener 500, van a llegar a tener 1.000, van a tener 10.000. Y ese es el bono más importante que van a recibir. El tercero, el bono de Puerde 3, es un bono que nos paga por hacer equipo, por construir una estructura. Y que se paga en tres niveles. O son 50 dólares, o son 250, o son 1.500 dólares. El cuarto son los bonos de liderazgo. Y esto nos van a pagar de acuerdo a cada rango al que lleguemos. Entonces, son bonos que van desde los 200 dólares, siguen en 400, 800, 1.600. Como Diamante, por ejemplo, el bono son como 3.500 dólares. Y así, les cuento cuando llegue a Diamante Azul y a Diamante Presidencia. Y el último, que es para un grupo muy, muy exclusivo, pero es una oportunidad que está abierta al que la quiera tomar, es el Club de Fundadores. Yo al principio les dije, yo formo parte del Club de Fundadores de Centroamérica y yo recibo un 1% de las ganancias repartidas entre 15 personas por el trabajo que hice en Panamá. El trabajo que hice hasta hace año y medio, obviamente, tengo una red. Tengo tres equipos en Panamá que están constantemente comprando y alcanzando sus rangos. Pero a mí no solo me pagan por Panamá. Yo recibo bonos por Costa Rica, por Guatemala, por El Salvador, por todos esos países en donde yo no tengo presencia, pero agarro un pedacito de la torta. ¿Ven? Y en Chile está abierto el Club de Fundadores. Van a ser 20 puestos para las personas que alcancen el rango platino, y que tengan el 95% de su volumen acá en el país. Eso es un bono muy, muy atractivo porque imagínense que es vitalicio. O sea, mientras ustedes cumplan o mantengan su rango, sus requisitos, todos los años en febrero les van a pagar así, un bono gigante. Y para que tengan una idea de cuánto es, en mi caso, mis bonos fueron 8.250 dólares. O sea, como el salario de un mes, otra vez. Ahora, esto es todo lo que van a ganar y lo que pueden esperar de doTERRA en términos económicos. Y tienen que ser pacientes. O sea, porque si ustedes no trabajan al ritmo que quieren ganar, entonces ahí tienen que ajustar. O trabajo más para ganar más, o entonces me doy más tiempo para llegar donde quiero llegar. Sin embargo, hay muchas otras cosas que van a recibir como en el camino y que yo creo que es la que a todos nos hace quedarnos. Independiente de que tengamos un buen mes o un mal mes. Independiente del tiempo que nos tome. Y esto a veces no le damos como la importancia que tiene. Y que es, por ejemplo, yo, para mí, ¿qué me ha regalado doTERRA? ¿Qué son esas bendiciones intangibles que me hacen amar este trabajo? ¿Y por qué quiero que ustedes formen parte de este equipo de trabajo? Me regaló un propósito. Me regaló una razón. Me regaló como la oportunidad de hacer algo verdaderamente importante. O sea, yo conversaba con una de mis líderes y me decía, cuando yo empecé a trabajar contigo en doTERRA, me levanté de la cama. O sea, esa era la razón para yo salir del mundo en el que estaba. Y para muchos es eso, ¿ven? Para otros es, oye, la conexión. El conocernos a personas. Yo de verdad me siento súper agradecida de lo que he aprendido y de lo que cada uno me ha entregado. Porque he conocido gente maravillosa, gente súper distinta a mí, gente talentosísima, que en el fondo de otra manera no hubiera conocido. Hoy tengo una mucho mejor calidad de vida. O sea, antes de doTERRA, yo no era una persona sumamente estresada, malhumorada y obesa. O sea, llegué a pesar 107 kilos y bajé 35 kilos en un año, cambiando mi estilo de vida. Usando como los productos, usando los suplementos a través de un detox, usando los aceites para controlar mi ansiedad, para aprender a comer. Entonces, para muchos, doTERRA es esa bendición. Esa como segunda oportunidad, ¿ven? He aprendido de todo. O sea, antes no usaba el Instagram, no hacía videos. Sí tenía como quizás algunas habilidades que he puesto en práctica aquí. Pero para muchos, esto es todo el mundo. O sea, desde el hacer una presentación, algo tan trivial para mí como el Canva, para alguien puede ser un desafío enorme. Y es algo que va a aprender porque es parte del negocio. El cómo manejar un negocio. O sea, el cómo manejar gente, el cómo resolver problemas, el desarrollo de nuestro liderazgo, de nuestra capacidad para influenciar positivamente a las personas. Todos esos son parte de la ecuación. Entonces, también quiero que lo evalúen y lo pongan en la balanza cuando ustedes dicen, oye, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, qué tan comprometida estoy a hacerlo. Así que aquí es donde ya vamos cerrando y ustedes tienen que ir viendo qué es lo que les gusta y qué es lo que están dispuestos a hacer. A mí me encanta este gráfico porque lo muestra de manera muy clara. Y Endoterra, por algo existe el vive, vive tus productos, comparte con otras personas y construye este negocio. Entonces, cuando yo vivo es porque los voy a usar en mis cuatro paredes y no les voy a contar a nadie más. Y en ese sentido yo hago lo que quiero. Con mi membresía compro una vez a las 1.500, compro todos los meses, me compro un aceite, me compro 10, da lo mismo porque lo voy a ocupar con mi círculo cercano, con mi familia directa. Sin embargo, como que hay personas que por su forma de ser, por su profesión, porque quizás son muy así como entes sociales, porque Endoterra genera un impacto muy grande, un cambio en su vida. Entonces dicen, ay, no, yo no puedo contenerme. Entonces le cuenta la amiga de que, oye, este Elevation estaba muy rico y mira que dormí con el koala y el difusor y la lavanda. Entonces, cuando nosotros queremos recibir comisiones de Endoterra, el requisito es participar del programa Lealtad con una orden mensual de 100 puntos. De 100 puntos que son como 100 dólares, un poquito más, 100 mil pesos. Eso es para que Endoterra te pague por el trabajo que tú haces, te recompense por referir personas y por traerlos a la compañía. Y luego hay personas como yo, que en el fondo disfrutan conociendo gente nueva, yendo a buscar a las personas a cambiarle su vida. ¿Ok? O sea, yo no me quedo como que simplemente si viene alguien a tocarme la puerta o no lo hago así como tímidamente de que, ay, que me da vergüenza. O sea, estoy muy orgullosa de lo que hago, amo lo que hago. Y sé que la gente necesita Endoterra. Entonces, cuando yo estoy decidida a compartir con el mundo, a construir un negocio, y la palabra importante aquí es hacerlo de manera profesional, ¿ok? Porque yo todos los días me levanto y tengo una agenda y hago mis seguimientos y presento, y le doy soporte a mi organización. Entonces, si yo quiero tomarme en serio y hacer este negocio, la inversión son 150 puntos, o sea, 150 dólares, 150 mil pesos en la primera semana del mes. O sea, lo que nosotros queremos es armar equipos de trabajo que maximicen el plan de compensación, que se ganen sus bonos y que puedan crecer. ¿Ok? Crecer en equipo. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, les traje esta guía como para que ustedes puedan ver, ok, ya, me gustan los aceites, me quiero como, ¿a qué me quiero comprometer? Entonces, tienen tres opciones. Pueden ser ese consumidor entusiasta que de repente, oye, no sé, a alguien le dolió la cabeza y le da una gotita de menta, o a lo mejor abrió un Instagram, o hace un par de historias por ahí y por allá, y es una persona que lo que va a obtener tiene relación con el trabajo que está haciendo. Va a obtener sus aceites gratis, a lo mejor le va a quedar un poquito para otro autoambío, pero se va a limitar a eso. O sea, su esfuerzo es pequeñito, por lo tanto, su salario es pequeñito también. ¿Ok? Luego, hay personas que lo hacen como de manera ocasional. Ocasional para mí es que no hay un plan de trabajo. O sea, lo hago a mi manera, lo hago a mi ritmo, lo hago cuando yo quiero. Y, ojo, pueden ser personas que trabajen entre 15 y 25 horas a la semana, pero de repente no lo están haciendo, no están invirtiendo el tiempo de la mejor manera, de la manera correcta, ¿ven? Pero son personas que a lo largo del tiempo, no así como en su primer mes ni a los seis meses, pero a lo largo del tiempo pueden empezar a generar un salario que sea bastante significativo. O sea, estamos hablando desde 500 dólares a 2.000, 2.500 dólares. O sea, estas personas podían llegar a un rango de plata. ¿Ok? Para mí ahí está como el tope, el muro, ¿ok? El techito. Y luego están las personas como yo, que en el fondo trabajamos día a día en construir nuestro negocio. ¿Por qué? Porque en el fondo este es nuestro trabajo. Así como yo iba a la oficina a que me pagaran mi salario, bueno, aquí yo me preocupo de hacer mi salario todos los meses. Y en ese sentido trabajo quizás ocho horas o quizás hasta más, porque administro mi tiempo y así como, no sé, voy a dejar a los niños a la escuela, también, no sé, me tomo dos horas para preparar el almuerzo y cocinar y compartirlo. Entonces, tengo más flexibilidad, sí, pero también estoy sumamente comprometida, comprometida con desarrollar a otras personas. O sea, entiendo que esto no lo puedo hacer solo, ¿ok? Que tengo que armar un equipo de trabajo, que tengo que compartir mi visión y mi pasión con otro. Entonces, ya estamos hablando de alguien que puede llegar a un rango oro, que requiere estructura, ¿ok? Que requiere liderazgo, que requiere habilidades distintas, y cada rango te enseña algo. O sea, la razón por la que no has subido al siguiente rango es porque te falta desarrollar habilidades, te falta aprender algo, no estás listo, ¿ok? Y bueno, yo puse aquí hasta el rango de diamante, pero realmente cada uno define cuál es ese techo al que quiere llegar, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el crecimiento aquí? O sea, si yo digo listo, quiero hacer este negocio. Bueno, Leila me dijo que tenía que hacer estas cinco actividades. Bueno, a lo largo de estas cinco actividades, nosotros vamos a ir creando un equipo. Y la gracia está en poder duplicarnos. Y eso se refiere a que si yo hoy soy un líder elite, o estoy apuntando a vender 3.000 puntos al mes, que es el primer rango, es solo volumen, no tiene una estructura, lo voy a hacer con estas cinco actividades. Pero si yo quiero crecer, si yo quiero generar ingresos, entonces tengo que ser capaz de que otras personas hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, por eso les traje esta guía, para que ustedes vean cómo un elite, cuando tiene otras tres personas, otros tres socios de trabajo, y logra que ellos lleguen al elite, entonces se convierte en un líder plata. Y ese plata, si se vuelve a duplicar, o sea, si a estos tres elite les enseñan a llegar a su rango, él va a crecer a platino. Y así vamos a ir creciendo hacia los otros rangos, diamante, diamante azul, y diamante presidencial. Pero tengo que tener claro que si las personas que yo inscribo no son como duplicadores, o sea, que no van a trabajar en esto, que no van a hacer crecer como la torta y el equipo, entonces difícilmente voy a poder crecer. O sea, me va a tomar mucho más tiempo si solo lo hago con consumidores. Y voy a llegar hasta este rango, hasta plata. Porque de verdad, Noro, tú requieres que la persona se adueñe de su negocio, que lo haga solito. Así que aquí les tengo estas preguntas. Y mi intención no es que me las respondan por el chat. De hecho, tampoco que tengan así como, ay, qué buena, que estuvo entretenido. Mira, por ahí habían unas preguntas, pero las dejé, las pasé por alto. Yo quiero que ustedes le saquen un pantallazo a esta lámina. Yo quiero que se lo lleven, quiero que lo mediten con su almohada, con su pareja, con ustedes mismos. Y es qué quieren en la vida. O sea, cuando yo decidí renunciar a mi trabajo y después emprender endoterra, era porque claramente no estaba feliz con la vida que llevaba. Y en algunos casos, ustedes me podrían decir, no, pero es que a mí me encanta lo que hago. Qué bueno que te guste lo que hagas. Pero, ¿quieres eso? O sea, ¿como quieres vivir esa misma vida por el resto de tus años que te quedan por vivir? Porque estamos muy acostumbrados a decir qué es lo que no queremos, pero no nos enfocamos en lo que sí queremos. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? O sea, yo me río y les voy a dar este ejemplo. Si yo le digo a mi mamá, mamá, ¿te gustaría ganar tu millón de dólares? Claro, todo el mundo quiere ganar su millón de dólares. Ahora, ¿quién está dispuesto a trabajar para generar ese millón de dólares? Porque no te va a llegar de gratis, no va a ser así mágico, ¿ok? Uno tiene que estar dispuesto a poner como su tiempo, su trabajo. Ahora, si ustedes deciden emprender en doterra, ¿cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo que se van a fijar? Y esto es súper importante. Porque si ustedes dicen, no, mira, yo lo voy a hacer porque es lindo, ay, yo lo voy a hacer porque me encantan los aceites, ay, yo lo voy a hacer porque tengo el tiempo. Entonces, van a estar ahí eternamente en el que lo están haciendo. Lo están haciendo, pero no están logrando nada y por ende, como que puede haber esa frustración o puede haber esa como desánimo en el camino de sentir de que no están llegando, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren lo que sea, oye, ¿sabes qué? Yo quiero vivir sin deuda, yo quiero pagar la casa, yo quiero tener la plata para mandar a mi hijo a la universidad, yo quiero poder viajar por el mundo, yo quiero radicarme en otro país. O sea, ¿cómo sería su vida si ustedes alcanzaran esa meta? Eso quiero que se pregunte. ¿Qué vida pudieran tener si no necesitaran dinero? Si no tuvieran que pensar, ay, ¿me puedo comprar estos zapatos? Ay, ¿puedo tomar ese avión? Ay, ¿puedo llevar a mis hijos a Disney? ¿Puedo hacerme la uña todos los meses? O sea, cosas muy mundanas o cosas muy grandes, pero ¿qué harían? ¿Qué harían con su tiempo? ¿Cómo sería su vida si en el fondo ustedes supieran que el dinero está, que el dinero va a llegar? Porque esa es la vida que yo llevo y esa es como la tranquilidad que tengo de haber trabajado muy duro, como que esos primeros cuatro años para poder hoy tener una vida en paz, tener una vida tranquila, tener una vida que me la goz. Así que ya yo solo les quiero ir dejando como mis tips y aquí traje algunas fotos de como momentos bonitos que he compartido con el equipo. Si hay alguno aquí que no esté inscrito, o sea, que lo hayan invitado a conocer, a conocer la oportunidad, como que los pasos siguientes son inscribirse, recibir su kit, aprender a usarlo, activar su LRP, su plantilla de autoenvío, y en el fondo empezar a estudiar, empezar a estudiar sobre tus aceites, sobre el negocio, sobre cómo compartir, en las distintas plataformas que tenemos. Ahora sí, por aquí me acuerdo que estaba la María Paz, que decía no, yo estoy inscrita, pero primera vez que vengo a ver una clase de negocio. bueno, si tú eres como María Paz y estás listo para ponerte tú como prioridad, para decir, sí, ¿sabes qué? Yo quiero emprender el mejor proyecto de mi vida, o sea, yo misma, quiero ser dueña de mi vida y de mi negocio, entonces, tenemos que tener nuestra plantilla autoenvío, recordemos que si vamos a ir a ser compartidor, mínimo 100 pb, si quieres tomarte esto en serio, si quieres trabajar y generar ingresos, entonces son 150 pb, y asegúrate de tener metas, de tener como horario, de establecer bloques de trabajo, porque este negocio depende netamente de ti. Así que algunas cosas que he ido aprendiendo en el camino, algunas cosas que quiero que sepan para que no se frustren, son estas, y tengo dos láminas y como que mis 10 puntos que yo dije, bueno, que sean como los 10 mandamientos. El primero es que tu inversión no solo va a ser tu LRP, o sea, si ustedes creen que tener un negocio propio es simplemente comprar los productos que van a usar para ustedes, como su aceite, su difusor, eso, no, o sea, créanme que aquí van a tener que tener, no sé, yo me compré el mejor teléfono porque quería sacar buenas fotos y hacer buenos videos, acabo de comprar un curso de fortaleza, invierto en coach, invierto en muestras, invierto en, regalos para mi equipo, ven, es importante armar un equipo de trabajo, o sea, si ustedes quieren ir lejos, tienen que ir acompañados, ok, entonces en ese sentido, aunque, aunque nos cueste, aunque digamos, no, es que no conozco a nadie que lo quiera hacer, créanme que hay personas esperando esta oportunidad, como buscando, conocer gente maravillosa con la que trabajar, entonces pongan eso como una prioridad en su primer mes, tienen que aprender a vender y tienen que amar vender porque todos vendemos, o sea, ustedes se venden a sí mismos todo el tiempo y doterra tiene dos productos, o sea, bueno, línea de producto tiene mucho, pero tiene los productos que usamos para el cuidado de nuestra salud física, emocional, mental, tiene todo lo que es como el tangible, el intercambio que hacemos, pero también tiene un negocio y yo, o sea, yo reconozco que al principio como para mí, como no había toda esta estructura, como no había tanta gente, no es como ahora, a mí sí me daba vergüenza, me daba pena y yo decía, no, yo primero tengo que ser alguien, yo lo tengo que lograr para que otra gente me tome en serio, pero resulta que hoy nosotros ya somos una comunidad muy grande, o sea, ya tenemos más de dos mil familias que se han inscrito en dieciocho países distintos, o sea, somos fundadores de un mercado, bueno, de varios países en Centroamérica, o sea, tenemos muchos testimonios de éxito, hay mucha gente que está haciendo doTERRA y que está alcanzando sus propias metas, entonces ya es más real, como que no tengan miedo a decirle a alguien, oye, ven, hagamos este negocio, hagámoslo juntos, seamos los próximos diamantes, ven, porque todos podemos llegar y todos podemos crecer hasta donde querramos. El cuarto, aunque no les guste, la gente va a hablar, probablemente hasta tu hermana, tu amiga, o sea, mis papás pensaban que yo, como que me dio la locura y se me salió un tornillo cuando dije, voy a vender aceites esenciales y voy a ser independiente, porque, porque no estaba en mis planes, porque yo no era esa persona, ven, entonces, el por qué estamos haciendo esto va a ser la clave, para que ustedes no tiren la toalla, para que no se dejen influenciar por el que tiene miedo de hacer cosas más importantes, por el que te está juzgando, porque por último tú te estás atreviendo a hacer lo que tú quieres hacer. El otro, en general, la gente es súper envidiosa, así que no se dejen pasar a llevar por eso. Y tengan claro que van a haber muchas personas que les van a decir que no, hay gente que honestamente creo que disfruta estar enfermo, o que les es más cómodo estar enfermo o no hacer nada versus pedir ayuda, hay gente que no está lista y obviamente con cada persona que ustedes vayan compartiendo va a ser así como un pasito más cerca, una semillita ahí sembrada y en algún minuto esa persona algo en su vida va a cambiar y va a decir oye, voy a ir a hablar con la Cami, oye, verdad que Pia me puede ayudar, así que no piensen que es en vano, ustedes tienen que compartir con todas las personas la oportunidad y los beneficios que tiene Oterra. Ojo, súper importante, como este es un trabajo que se desarrolla desde casa y en donde si bien hacemos equipo ninguna es la jefe del otro, entonces es muy fácil procrastinar, es muy fácil decir está sucio el piso, mejor voy a ir a hacer aseo, oye, los niños quieren jugar, mejor voy a ir a estar con ellos en el jardín, o sea, cuando uno se organiza puede hacer todo y por aquí yo conozco muchas en mi equipo que hacen de todo, o sea, de las que me siento más orgullosa es mi propia cuñada, o sea, tiene cuatro hijos y de verdad no sé cómo lo hace, es de las personas que más personas inscribe en la organización y acaba de tener un bebé hace tres meses, entonces no me digan de que no hay tiempo, el tema es en qué lo estamos ocupando, seamos como enfocados en entender de que la diferencia está en que si vendo o no vendo, o sea, yo no puedo tener un negocio parado así como lo abro todos los días y no entra ningún cliente, qué clase de negocio es ese, díganme, ok, por acá el siguiente punto, este trabajo se hace en equipo, así que cuando ustedes no hacen su LRP, cuando ustedes no cumplen con, mira, es que yo iba a inscribir a fulanito y pasaron todo el mes y no inscribieron a fulanito, resulta que eso sí tiene un impacto y quizás ustedes hoy no lo ven porque dicen bueno, si da lo mismo, yo todavía no estoy ganando plata, porque ven como la comisión del uninivel muy chiquita, pues ustedes dicen no, es que eso no me afecta para un rango, pero resulta que a alguien más sí le afecta y cuando ustedes están ahí arriba ustedes miran para abajo y dicen esta persona que es considerada, cómo no sabe que me estoy perdiendo el bono porque no puso su autoenvío o porque en vez de comprar los 150 que debería comprar compro 149 o 140 y entonces me faltan esos 10 puntos, entonces seamos conscientes que cuando tomamos la decisión de trabajar en equipo entonces tenemos que ser un jugador, un buen jugador de equipo, ¿ok? Importantísimo y este les juro que hasta yo después de 6 años lo tengo que aprender y me lo tengo que recordar, doTERRA es un negocio como cualquier otro, o sea, puedo tener, puedo crecer pero también puedo tener periodos así en donde son como flat y puedo incluso perder una pierna, o sea, puedo perder toda una organización, todo un volumen, entonces entiendan que esa es parte de la dinámica de emprender, o sea, cuando uno tiene su propio negocio es parte de la ecuación, así que no renuncien en vacaciones, no renuncien cuando la cosa no está funcionando, o sea, renuncien si es que de verdad lo quieren hacer cuando están ahí como es la cresta de la ola. Y por último, este negocio es simple, no es fácil, pero vale la pena. Con eso quiero despedirme, quiero que se queden pensando en las preguntas que les dejé antes. Así que vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. gracias. 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 Gracias.